Buenas tardes, efectivamente me encuentro en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de la capital del país, institución que ha recibido en las últimas horas la mayor cantidad de pequeños lesionados como consecuencia del accidente ocurrido ayer en el Hotel Saratoga. En estos momentos me acompaña la directora de esta institución, la doctora Dania Madiedo, quien nos ofrecerá una actualización sobre el estado de salud de los pequeños hospitalizados aquí. Buenas tardes, doctora, y cuéntenos hasta este momento cuántos pequeños se encuentran hospitalizados en esta institución y cómo ha sido el servicio asistencial desde las primeras horas en que arribaron los primeros pacientes pediátricos. Buenas tardes, querido televidente. Bueno, en nuestra institución se recibieron, comenzaron a recibir pacientes ayer a partir de las 11, aproximadamente de las 11 de la mañana. Hemos recibido 15 pacientes que oscilan las edades entre 2 años y 17 años. De estos 15 pacientes tenemos 10 pacientes que evolucionan satisfactoriamente, que se encuentran ingresados a nuestras salas de hospitalización, específicamente en las salas de cirugía, que tienen lesiones leves, coariaciones. Que se encuentran muy bien, estables, acompañados de sus familiares. Tenemos en este caso 5 pacientes ingresados en la sala de terapia intensiva, de los cuales 3 de ellos se encuentran reportados críticos. De esos 3, 1 está estable, o sea, están estables, y 2 ventilados, que están evolucionando satisfactoriamente. Ahora, de estos 5 tenemos 2 reportados de grave que evolucionan bien, sin complicaciones, y que en las próximas horas deben seguirse haciendo estudios para nosotros evaluar posteriormente su traslado a sala abierta para continuar su seguimiento. Hoy se le va a realizar de nuevo complementario a todos los niños, exámenes de sangre, ultrasonido, para nosotros entonces evaluar la posibilidad de que algunos ya se vayan de alta con sus familiares, ante esta terrible tragedia que deben estar acompañados con sus familias. Doctora, ¿en las próximas 24 horas piensan otorgarle la alta hospitalaria a algún paciente ya de estas salas abiertas? Sí, se están evaluando los casos para poder decidir cuál paciente se puede ir de alta. Sobre todo aquellos niños que no tienen lesiones en el abdomen, que no tienen grandes golpes, que solamente fue el mal rato. Entonces nosotros lo vamos evaluando y decidiremos en las próximas horas los que se puedan ir de alta. ¿Reciben atención aquí los familiares de estos niños lesionados? Sí, cómo no. Desde ayer estamos constantemente con los familiares, o sea, al lado de ellos, brindándoles apoyo, brindándoles nuestra ayuda. También les comunicamos cómo están sus familiares, el pronóstico, toda la circunstancia alrededor del paciente. Los niños que están en la sala, los 10 niños que están en la sala, están acompañados de sus familiares y los que están en terapia también. O sea, son los familiares que estaban alrededor del suceso, que ayer habían algunos, pero bueno, ya hoy todo el mundo está confiado y tranquilo que los médicos están haciendo todo lo posible por salvar la vida de sus niños. Gracias, doctora, por toda esta información brindada a nuestra teleaudiencia. Ha sido el parte más reciente ofrecido por la dirección del pediátrico Juan Manuel Márquez, centro de referencia para la atención a politrauma en edades pediátricas. Nosotros continuamos brindando una información pormenorizada de cuál es el estado de salud de las víctimas del fatal accidente ocurrido en las horas de ayer en el Hotel Saratoga. De esta forma, devolvemos la señal a los estudios centrales. Buenas tardes.